Bien, ya estamos con Marcelo Larraqui aquí en Análisis PM. Estábamos charlando del último libro, que es La Argentina, un siglo de violencia. Qué lástima que tengamos que tener un libro cuyo título sea este, Marcelo. Sí, el libro toma desde 1890 a 1990 cómo distintos actores aplicaron políticas facciales, que esto es la clave, me parece, de la violencia política argentina, que cuando un grupo, partido, actor, militar, llega al Estado, no plantea la legitimidad del enemigo, sino justamente la ilegitimidad. Que el adversario es ilegítimo y hay que combatir, descalificar y anular. Esto es constante, lo hizo Perón, que prácticamente acusaba al adversario de la antipatria, a la oposición no podía tener una identidad, una pertenencia. También lo hicieron los militares con la proscripción del peronismo durante 17 años. Y así se fue sucediendo también con el kirchnerismo. También se observa ahora esta idea de buscar un enemigo y polarizar, porque también termina siendo un negocio electoral. Pero es una tradición en la política argentina, la descalificación del adversario. Y a la vez, a todos aquellos que están como opositores políticos, prometen que cuando van a llegar al poder van a propender a la unidad de todos los argentinos. Ahora, cuando se escuchan consignas que parecía que habían quedado en el pasado, es decir, uno mira, parecía que habían quedado en la década del 70. Lucha y vuelve fue la consigna de los montoneros para el regreso de Perón y en contra de la dictadura de Lanús. Hoy aparecen lucha y volveremos y la consigna de volveremos. Hay en el inconsciente, quizás muchos jóvenes repiten esto sin saber hasta dónde se llega. Claro, por eso se requieren precisiones también, porque queda el eco de la referencia a los años 70 en cuestiones del presente. Pero a mí me gustaría ser preciso, casi analizar el documento que leyeron los organismos. El documento que se leyó en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo. Y en muchas plazas. En muchas plazas. Ahora, vos fíjate que si lees el documento, no dicen, reivindicamos la lucha armada. Dice, recordamos las luchas, y ahí habla de el cordobazo, de legados de fábrica y organizaciones guerrilleras que marca. Esto, en términos históricos, es bueno. Y te digo por qué. Porque antes los organismos, de alguna manera, negaban la militancia armada de los desaparecidos. Y ahora, por primera vez, y esto es lo sorpresivo, dicen, no, eran Far, eran Montonero. Acordate que en el juicio a las juntas, casi la pregunta esa de si pertenecía a algún tipo de agrupación era descalificada, porque ahí lo que se trató de establecer era el horror de la dictadura sin más matices de explicar qué había sucedido. El kirchnerismo, de alguna manera, plantea lo mismo del horror de la dictadura. Pero pareciera, perdón que te interrumpa, pero parecía que ahí no hay una autocrítica tampoco. No, pero ahí voy al punto. Ahora llego. El kirchnerismo lo que plantea es la reivindicación del militante con banderas. Pero no habla tampoco de la violencia, de los combatientes, etc. Es decir, plantea, bueno, éramos jóvenes con banderas que desaparecimos. Ahora, lo peligroso de este documento, que te digo, que sirve históricamente para sincerar históricamente que muchos desaparecidos eran militantes, algunos políticos, otros armados, otros sociales. Pero lo peligroso es que esto se asuma como una, que estamos en una, que la política armada puede servir como una manera de disidencia en el Estado de hoy, en el gobierno de hoy. Que obviamente es un Estado democrático, un sistema político institucional que yo digo es mucho mejor incluso que los de la década del 70 que estaba con represión ilegal, presos políticos, desaparecidos, etc. Entonces, yo creo que debería, ameritaría una aclaración porque se puede asumir y entender, es decir, es legítima la protesta social, es legítima la protesta gremial, lo que no es legítima es la protesta armada y al mencionar eso, recordamos las luchas, se puede asumir... Claro, ¿cuáles luchas? ¿Las luchas previas al gobierno de Perón? No, claro, porque son las luchas... O la lucha después de que los montoneros... Claro, bueno, viste, esto es lo que hablamos de la diferencia de los meses, ¿no? Porque digo, una cosa son las luchas contra Lanuce, que eran el cordobazo, el viborazo, el tucumanazo, el rosareazo, que fueron minando la estabilidad del régimen militar y después retorna Perón y Perón, que había agitado esa violencia, después la quiere reprimir desde el Estado y ahí es clave la participación de la AAA, que el peronismo primero lo plantea como un problema interno y no es un problema interno la violencia esa, es un problema de Estado, porque participa la Policía Federal, el Ministerio de la SID, el Ministerio de Desarrollo Social, López Rega, es decir, es un Estado participando de una violencia clandestina, imitando a la guerrilla del ERP o las acciones que empezaba a realizar montoneros cuando mata a Rucci. Entonces, me parece que este es un tema que necesita mucho cuidado, porque el eco es peligroso si se traslada, si abre la puerta al Estado de hoy, al gobierno de hoy, ¿se entiende? Como que puede llegar a ser legítimo. Y no es legítimo, porque tenemos un Estado democrático, con desigualdades económicas, con protestas sociales, con piquetes, pero es un Estado donde funciona el Parlamento, donde las libertades están protegidas. Puede haber violencia institucional en casos puntuales, las había antes durante el kirchnerismo, pero me parece que requiere una aclaración, justamente por lo que vos decías, esos jóvenes que no entienden bien lo que pasó en la década del 70. Pero si recordamos, ¿no es una reivindicación, Marcelo? Bueno, pero cuando ahí te dice recordamos, te está diciendo el grado de pertenencia de los desaparecidos, porque él dice recordamos las luchas y te dicen son 30.000 desaparecidos. Entonces, están asumiendo que participaron de la lucha contra Lanuce, no queda claro si es contra Perón también, por eso es difuso ahí el documento, porque Montoneros también participa. Sí, son parte del Estado. Claro, pero entonces es un mes anterior, es un año anterior, es Lanuce, y al año siguiente es en contra del partido justicialista, en una disputa interna donde, reitero, el justicialismo utiliza el Estado, que esto le da mayor responsabilidad jurídica. Ahora, Marcelo, ¿por qué crees que en este tiempo aparece esto y no en otra época de los últimos años en los cuales se fue recordando lo que pasó el 24 de marzo? Sí, vos fijate, el kirchnerismo lo intentaba politizar, de hecho politizó y partizó los organismos de derechos humanos en un estado de cooptación, digamos, donde era como que el Estado por primera vez los asumía como propios, lo cual no es cierto porque omitían toda la etapa de Alfonsín, el juicio de la Junta, etc. Pero más allá de eso, lo que ahora, y es un problema del gobierno, que tiene problemas erráticos, no tiene una política frente al 24 de marzo, es decir, el gobierno no participa del tema de la dictadura, no tiene un relato. Yo me acuerdo, el año pasado, Macri homenajeó a las víctimas de la dictadura con Obama, en el Parque de la Memoria, no sé si recuerdan. Sí, claro. Entonces ahí había como un consenso, decían, bueno, estas son las víctimas, Obama hacía una autocrítica del rol de Estados Unidos en la década del 70, ahora desertó el gobierno de algún tipo de, no sé si de homenaje o de, y mandó un tuit o un párrafo de Facebook, es muy poco para el horror que vivió la Argentina en la dictadura militar. Y a la vez, el antimacrismo, digamos, ese amplio universo, lo sobrespone el tema del 24 de marzo, con estas menciones a organizaciones armadas y a luchas que fueron legitimadas, como el Cordobazo, porque una cosa es la protesta social masiva, y otra cosa es una vanguardia armada, como era la guerrilla Montonero o el ERP, cuando casi que fueron perdiendo legitimidad social en democracia, automáticamente van perdiendo legitimidad social en democracia. Marcelo, vamos a escuchar, porque pasaron muchas cosas durante el Día de la Memoria y horas antes también, cuando debe de Buenafini directamente dice, bueno, vamos a escuchar lo que dijo, hablando de que no seamos tan buenos. ¿Y cómo llega ese mensaje a mucha gente? ¿Cómo puede ser interpretado? La escuchamos. Ayer, Estela Carlotos, en un convenio con Vidal, una asesina, una mujer que está matando de hambre un montón de gente, que lleva comida a los comedores podrida, y después no quiere reconocer que les vende comida podrida para los niños. Yo no sé, la verdad, qué cabeza tienen para negociar con ellas. Para nosotros, el gobierno completo, no hay ni uno que se salve, son nuestros enemigos. Y con la gente lo vamos a contar. Son nuestros enemigos. Con eso, compañeros, no somos iguales, no nos parecemos, y no queremos que nos digan abuelas. Somos madres, madres de todos, también de ustedes. Y la diferencia es política, no es una diferencia de una más bala y una más buena, y una más peinada y una más despeinada. No, es política, profundamente política. Las madres no somos más un organismo de derechos humanos, porque hay muchos vendidos. Somos una organización política, ahora sí compartido, porque nuestro partido es el kirchnerismo. Bueno, esto ocurría un día antes de la recordación, el Día de la Memoria. En la Ronda. En la Ronda. Con lo cual, le da, Ebede Bonafini claramente dice, dejamos de ser un organismo de derechos humanos, somos un partido. Sí, es un discurso mucho más radicalizado, obviamente. Pero acá también, esto es lo que mencionaba antes, esta idea facciosa, ¿no? El otro es el enemigo. El gobierno es el enemigo y al que hay que excluir. No habla de derribar, obviamente, pero la trata de asesina a Vidalgo. Sí, pero el día siguiente, Marcelo, y te complemento esto, ella habla de que no tenemos que ser democráticos, no podemos ser tan buenos. Sí. Hace un planteo que va un poco más allá. Sí, es, te digo, es un discurso peligroso. De todas maneras, obviamente, nosotros que crecimos en la década del 80, recordando el valor de las madres de Plaza de Mayo para enfrentar a la dictadura, para mostrarle al mundo que había una dictadura militar, cuando la sociedad argentina no lo hacía, me parece que eso debe quedar como en la memoria histórica de lo que fue ese inicio. Después, obviamente, la partidización actual del grupo de Bonafini, me parece que agita o crispa todo este presente político de manera innecesaria. También se produce porque el gobierno no dice nada del 24 de marzo. No, 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 no hay una... Entrega, se corre. Entrega la cancha, se corre. Entrega la plaza, ¿no? Entrega la plaza, se corre. Y tampoco se sabe qué piensa el gobierno el 24 de marzo. Entonces, me parece que el gobierno, desde el Estado, tendría que tener mayor claridad frente a ese tema. Y no buscar esta polarización. Porque si vos te pones, el gobierno supuestamente dice, ah, esto es una buena noticia porque la gente, entre Bonafini y nosotros, nos va a preferir a nosotros y es un negocio electoral. Pero es malo para el sistema institucional que esto suceda. Puede ser un negocio político, en la polarización, de cortísimo plazo, pero malo institucionalmente. Nosotros sobre el 24 de marzo, los argentinos, tenemos que tener un pasado en común. Es decir, saber qué sucedió, no solo con las memorias de distintos militantes. Conocer la verdad. Conocer una verdad histórica de los hechos, debatirlos, pero no partidizarlos para el presente de hoy, que le sirva al gobierno, que le sirva al gobierno por la irritación que genera este discurso de Bonafini, que dice, bueno, es rentable políticamente. O la propia Bonafini, decir, bueno, me sumo a la protesta social desde un eco violento, digámoslo. Como remitiendo al lucho y vuelve. Entonces, son categorías muy finas y muy peligrosas que hay que analizar porque también el gobierno puede decir que es violencia una marcha docente después. Claro. Pasó volando. La verdad, Marcelo, un placer escucharte. Muchas gracias por haber venido. Acá tenemos tu último libro. Seguiríamos más. El tiempo se nos acabó. Gracias otra vez. No, gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Muy bien.